¡Suscríbete al canal! ...compañía de Elena, que parece ser otra gente también para el gobierno, que trabaja para el gobierno y que, bueno, nos dirigimos hacia una misteriosa catedral. Bueno, en este punto nos hemos quedado, vamos a continuar por aquí Venga, vamos aquí a echarlo... ¡Perfecto! ¡Morir engendros caníbales! ¡Morir engendros caníbales! ¡De dónde diablos salen! Mi primer día como policía y un tirote. ¡Perfecto! ¡Está en la broma! ¡No pienso dejarme de estarme! ¡Bien, bien, bien ninja! Bueno, un gritón de estos. A ver, el del hacha, el del hacha que la está liando. A ver, ahí está nuestro amigo... El gritón. ¡Ayuda! ¡Que alguien te ayude! Si quieres vivir, deja de llorar y empieza a disparar a esos engendros. ¡Púntale esa la cabeza! ¡Eres poli, ¿no? ¡Qué sabes disparar! ¡Mierda! ¡Vale, estoy poniendo el vitón! Vale, estoy poniendo el vitón. Vale. Gasolina Disparad a la gasolina Así saltarán en pedazos Vamos, aquí es más seguro Hay una armenía más amplia Venga Vamos a coger cositas por aquí Bien A ver Hay una cosita más por coger por aquí A ver Nada, ¿no? Ah, mira, sí, aquí hay cositas Munición para la escopeta, buena Aquí parece que viene nada más No sé si acaba el correr Venga, vamos a acabar Buah, si es que vienen muchos Fuera, fuera, fuera Por aquí, Elena No sé por qué dice atrás Si yo le digo que me siga Vamos, Elena Una armería Al menos que los viven ellos Eso parece Genial Ahora es cuando se va a liar pared Aquí Hay algo más para coger por ahí Eso no se puede romper Mira Mira, voy a ir a poner los ruidos ¿Puedes saltar? No, no me deja salir Vale Vale, bien Por aquí no está entrando nadie, ¿no? Vale ¿Dónde vas tú, Tristan? ¿Dónde vas tú, Tristan? Eso es Bien A ver, ¿qué tenemos por aquí? Fuera Bien Más Rebombero Rebombero, torero Eso es Eso es No me deja salir No me deja salir Mi joda Se me ha encasquillado Dame tu arma Sí Idiotas Podéis pelear Si queréis Yo me largo de aquí Bueno Venga Lágate No me deja salir, ¿no? Vas a durar poco, ¿eh? No sé por qué Me da Que va a durar poco Mira, un bombero Puñetero bombero Eso es La bombona Esa es la clave No te acerques Quita de encima, joder No 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 Genio El lucharroco ese Me da muy malas pulgas, ¿eh? Vamos a ver Vamos a ver Quietos 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 Espérate Espérate Bueno Ya muerto Sí Eso es Bien 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 hecha ahí Leon Venga, esto está más calmado A ver, a ver A ver ¿Qué está pasando aquí? Tira Bien Bien Voy a dejar esto Por lo que veo No dejan de entrar Tranquilo, tranquilo Estás lena por aquí Toma, chute Así que al final Bien Bien Al final Al final casi es que mejor Cuando los tienes Un par de pataditas Eso Bien Cogiendo ahí munición Seguir entrando Perfecto Perfecto Ya De momento Que cacho La tienda está despejada ¿Nos vas a dejar entrar? Tomad el culo en tu vid Antes de que cambie de opinión Venga Venga, para arriba Venga Te acabo de verlo Bien Venga, para arriba Espera ¿Había algo ahí? No Vale, a ver El tema del spray Es combinar No No, pero esto es descartar ¿Cómo demonios lo uso? Ah, bueno Desde aquí se hacía Vale Vale No me acordaba Vale, más cosas Curas Tengo No más que una Mira, tenía granadas Aquí Venga, pues aguantemos Así Cierra Bien hecho Ahí abajo Buenas noticias Unos tipos Vendrán a recogerme En autobús Llegarán ya Si nos montamos Podremos ir hasta La catedral de Tolox Allí están evacuando A la gente Lo oyen La catedral Pero no será fácil Lo de ahí fuera Es un desastre Y no van a esperar A ningún rezagado Vamos a con control remoto Baja la pesiana Baja la pesiana A ver Eso es Ardea Un bicho de estos Vamos Perfecto Eso es Venga Venga remátales Venga remátales Venga Perfecto Contra la pared Muy bien 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 Y más Y más por aquí Los condenados Han aprendido a saltar Y ahora mismo Se tira Aquí no podremos aguantar Vamos a la siguiente habitación Venga Ahí hay un cajón El cajón El cajón El cajón Bien No nos vendría un poquito Más de potencia La escopeta ¿Eh? Distencias cortas ¿Qué demonios es eso? Ahora los hace Estrada Vale Vale Nada Es una mala bestia No hago nada Ni con golpes A ver A ver si te quemas Eso parece que es efectivo Venga Vamos Eso es Eso es Corazón Bien Bien Granada de fuego Un par de ellas Han venido muy bien Hay algo más Por aquí Todo despejado ¿No? Venga Pues para arriba Vámonos Vámonos A ver Ahora se va a liar aquí Se va a liar chica Venga Ayúdame Ayúdame Yo cubro Eso es Eso es Eso es Ahí va el barbete Eh Tenía yo No tenía yo Por aquí Esto Imposible que haya huido Tiene yo Qué ángel, ¿eh? ¡Bazón! Bien ¡Uf! ¡Gracias! ¡Pero mátale! ¡Eso es! ¡Mataos! ¡Wolfos! Por aquí Se han munició en la escopeta. Bueno, la han munició en la escopeta aquí ¡Sácanos, Diego! ¡Gracias! 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 ¡Genial! No tengo, ¿no? Vale, pues... a ver si te gusta esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya te invitaré un trago en el infierno! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Ha caído! ¡Me ha dado la misión! Si lo tengo, pues te voy a poner una bombita. No, yo creo que no le hace nada. Y no tengo munición de nada, genial. Esto si me le haces algo de munición... No, no puedo hacer nada, tío. Por cierto... Como sigas viniendo bichos... No tengo munición. No tengo munición, tío. No tengo absolutamente nada. Como que es un poco difícil, tío. ¡Adelante! ¡Vamos, ya! Bueno, bueno, bueno. Nuestro amigo se ha puesto... Tela, ¿eh? Se ha puesto duro, ¿eh? Hasta que lo hemos conseguido quitar del medio. Bueno, las finas, no está nada más. Venga, sigamos. Vale, tenemos una salida. Tenemos 15.000 puntos. Con armas de fuego nivel 1. Aumenta ligeramente la potencia de las armas de fuego. Ese no está mal. Mira, me llega para... ¡Uy! Por los pelos no me llega, tío. ¡Golpe crítico! Causar golpe crítico. Causar golpe crítico. Vamos a coger esta. Y ya no puedo comprar nada más. Esta. Temprano de hermana equipar. Esta también hay que comprar. Vale. Vamos a equipar esta. A ver. Equipar. Vale. Y equipar. Vamos a dejarla del medio aquí. Vale, perfecto. Sí, porque son las únicas que puedo poner. Vale. El virus ha infectado al 90% de la población dentólogos. Podríamos decir que tenemos 70.000 enemigos. También sabemos que una organización llamada Neo Umbrella se responsabiliza del ataque. ¿Neo Umbrella? Sé lo que piensas. Sí. Es igual que entrar a un sitio otra vez. Eso es todo lo que sé. Ahora te toca ayudarme. Necesito saber lo que hay en esa catedral. Los jefazos quieren formación. ¿Jefazos? En concreto... Derek C. Simmons. Consejero de Seguridad Nacional. ¡Gracias a ti! ¡No! 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 ¡Ayuda! ¡Dios, por favor, ayuda! ¡Hijo de...! ¡Suéltame! ¡Mierda! ¡Papá! 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 ¡Vamos a volcar! ¡Córrate! ¡No! ¡Suéltate a algún再ero! Escaparon de la infección Para acabar así No hay tiempo para esto Hay que ir a la catedral ¡Tío! ¡Helena! ¿Estáis bien? Sí Por alguna razón estamos vivos Vamos a bajar por el cementerio para llegar a la catedral Vale Bajar por el cementerio, no tengo nada Bueno, sí tengo esto, lo voy a mezclar Venga, a la reserva Necesito munición Que no tengo nada de lo otro, ¿no? No, 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 cerro de todo A ver Por aquí no habrá munición ¿Por qué subía? Nada Pues parece que no Muchas tumbas, muchas rápidas, pero nada Venga, continuamos ¡Ey! ¿Dónde? ¿Dónde se ha lanzado ese? ¿Dónde se ha lanzado ese? ¿Dónde se ha lanzado ese? Ya tengo munición Ni que muevas ¡Venga! ¡Puta! ¡Puta! ¡Ey! ¡Cuidado! 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 Vale, ahí hay uno con una pala A ver, a ver, a ver El de la pala que viene muy rápido Que viene muy rápido, tú Estos zombies están de los huesos, ¿eh? Nunca mejor dicho ¡Venga! ¡Venga! A ver qué va a ser aquí A ver A ver... ¡Viene una bomba! ¡Vente para acá! ¡Bien! ¡Buen combo hemos hecho ahí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Elena? Mira, habéis visto un medallón ahí ¿Dónde estás, Elena? ¿No te tengo localizada? Vale Sí Estos han cogido la fea costumbre lanzarse ahí a la mínima Que... Molición para la escopeta Deboote Vale Venga ¿Por aquí, Elena? Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí dio con la pala Eso es Bien Un remate Elena, nos está cumpliendo muy bien, ¿eh? Hay que reconocer las cosas A ver... Una iglesia, ¿no? Pues a ver, esa es la catedral A ver qué tenemos aquí Pues... Mira... No, nada Estupendo ¿Esta puerta? A ver... Dale fuerte Condenado Vale... Por lo menos me ha soltado un cargador de munición de pistola Y este está aquí más seco Que lo ha mojado Sí Vale Cuidado con el perrito ahora No va a tocar las narices ¿Qué os apuestáis? Adelante Tienes tu primero, Elena Adelante Vaya Eres una cachonda, ¿eh? Estaba esperando que saliera de aquí Puñetero perro tiene una llave de macho Vale... A ver... Que vas tú... Muy rápido... Muy rápido... Muy rápido... Venga... A 50 metros... Venga... Desde aquí le veo... Mira... Esto se puede abrir... ¿Te encargas de él, Elena? Que no me pierde un viaje... Bien... Posición para la escopeta... Vamos a ponerle la escopeta... Ahí están los perros... Vale... Adelante... Venga, Elena... Ataca tú primero... Vale... El perro de la llave es ese... Pero vamos... Venga... Venid para acá... Vamos... Lánzate... Vale... Que vas... Sinvergüenza... Rematarme... ¿O qué? Ahí va... Cuidado... Cuidado... A ver... ¿Dónde está el perro con la llave? Este es... No... Este no es... ¿Vamos a saltar nada? No... No... Eso de allí es... Vamos... Venga... Fuera... Bueno... ¿Este me está haciendo la pirula... Todo el rato? ¿O qué? Era por ti ya macho... Porque ya va el cachondeo, eh. Me acuerda, dame esa llave. Ahora vamos a esa catedral. A ver, de modo. La ha interceptado en el aire. Muy buena intercepción, sí señor. Eso es. No soltan nada. Vale, aquí nada. Hacemos al agujero. Voy a ver si me he dejado antes alguna tumba de estas que se pueden abrir. No veo nada por aquí. Cuidado. No sueltan nada de mí. Toma. Toma. Ahora el agujero. Uy, casi. Sube. Por aquí, Elena. Yo creo que era solamente esa tumba, eh. La que se podía abrir, eh. ¿Cómo es posible, tío? Increíble, tío, eh. Lo que me ha quitado el colega, tío. ¿No dejan nada? Sí. Es que lo he quitado. ¿Cómo vamos? Vale. Vamos a ponerse a la catedral. Vale, estamos dentro. Recibido. ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Genial! ¿León, estás bien? Sí, sí, el tanque. Bueno, no me he rotado. Y menos mal. ¿No te quedas sin morta? ¿O qué? ¿Estás tirando de patadas aquí? Vale. A ver, no dejan nada, ¿no? ¡Eso es! Ahí, al pie, al pie. Eso es un gritón, ¿no? Pues, verás que sorpresa tengo para ti, gritón. ¡Ahora! ¡Ahora de! ¡Vaya! ¡Qué malo! ¡Vaya! Muy bien. Vale, dos puñetas. Bien. Estoy yendo, 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 yendo. ¡Joder! Pero bueno, tío. ¿Cómo es posible, tío? Necesito ayuda. ¡Apunta! ¡Apunta! No sé todo esto, recate. Aguanta, aguanta, río, aguanta. Bien, enemigos, menos mal. ¡Mierda! ¡Olé! ¡Sí, señor! Eso es. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Venga! ¡Estamos! ¡Bien! ¡Sí, grita, grita, gala! ¡Ahora! ¡Fue puñetas! ¡Vamos! ¡Bien! Por ahí detrás hay algo, ¿eh? Es que estoy oyendo los gritos de zombies, y eso es porque seguro que ahí detrás hay algo. A ver. Mira, hongo con una palada. Mira, condenado. De ahí no te levantas ya. Pues esto, aquí tiene que haber algo bueno. Mira, a ver. Nada. Por lo menos me deja algo de... Punto de la habilidad. Venga, corramos. A ver, a ver, a ver. Por aquí. Venga. Bien. Mira, va muy bien, vamos, mira. Misión para escopeta. Recarga. Eso es. A ver, por aquí veo algo más. Esta es la zona que ha estado Elena. Vale. Bien, Elena, bien. Venga, vámonos. Ya hemos dado suficientes vueltas por este cementerio. Vaya, como me alegro de verte. ¿Vas a entrar conmigo a la catedral o qué? Sí, sí, venga, vamos. Vale, a ver, mira. La veo, deprisa. Vamos a dar algo bueno, algo bueno. Mira allí. Estoy yendo a zombies, ¿dónde? Venga, agáncate. ¿Cómo es posible que me haya dado si hay una valla por medio, tío? Que me lo expliquen, tío. Que me lo expliquen, tío. Que me lo expliquen, tío. Venga, vamos. Bueno, nosotros y unos cuantos más. Mira, tengo granada. Vale, genial, Elena, tío. Genial. Se cruza, le da la granada a ella. Venga. La verdad es que tampoco es mucha munición, ¿eh? A ver si los puedo... Voy a fijar el HUD porque se me está cambiando cada vez que toco un poquito la analogía. Bueno, qué más de todo el mundo. A ver... A ver... A ver... A ver... Ahora sí que vendría bien una granada explosiva. ¿Tengo alguna? Sí, mira, tengo una... Perfecto. Suena. Gr��! No, no. Je 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 junашka. ¡Eso es! ¡Acabemos con esas cosas! ¡Que se note que se hagan con ti ahora! ¡Calla, Saiten! ¡Abre la puerta! ¡Ahora! Vale, bien, bien. Más cosillas para coger. Bueno, ahí parece que mientras está subiendo la valla. Espección para escopeta, bien. Bien, bien. ¡Eso es que no te vas a decir, me gusta! Venga. ¡Bueno! ¡Vamos, Elena! ¡Entra Elena! ¡Entra Elena! ¡Joder, madre! ¡Vente, perra! ¡Vamos! ¡Entra deprisa! ¡Visora Elena! Hace media hora me le he dicho que entrara. ¡Vamos! ¡Entra deprisa! ¿Quieres entrar, Elena? ¡Venga! ¡Vamos! ¡Hasta deprisa! ¡Vamos! Vamos a rescataros. Hay una puerta secreta al subsuelo junto al altar, pero hay que conseguir abrirla. ¿Me cuentas lo que hay ahí abajo? Es mejor que te lo enseñe. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!